Pastor de tierra Pastor de tierra Pastor de tierra Dentro, cercano y que se juega Así es nuestro ángel Pastor olor a oveja Amigo de los pobres Siempre con la sonrisa Recorriendo los pueblos Entregas de la vida Con un oído al pueblo El otro al evangelio Buscando conocer A Dios y sus deseos Como vos lo quisiste Queremos ser iglesia Abierta y dialogante Iglesia misionera Abierta y dialogante Iglesia misionera Subtitulado por Jnkoil